Mmm, una cosa real. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Angelique Boyer revive a Teresa. La actriz quien se ha puesto al día en sus redes sociales subiendo más contenido para divertir a sus fanáticos compartió recientemente un video donde luce espectacular con el porte del personaje que la catapultó en las telenovelas, Teresa. Al lado de su colega Erika Buenfil, Angie realizó una dupla perfecta que encantó a sus millones de seguidores. Y adivina quién viene por ahí. Cabe mencionar que Angie ya había recordado a su personaje con anterioridad. ¡Y tú eres una mazorra! No, 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 no. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En cambio tú me das pena. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o te elimine. ¡Basta, basta! Tengo que dominar mis sentimientos. Tengo que hacerlo. Porque entre ser y no ser, yo soy. Es de recordar también que durante la pandemia la actriz empezó a disfrutar sus vacaciones subiendo videos a la plataforma TikTok con su pareja Sebastián Rulli. Y ambos han logrado conquistar las redes sociales con el humor que no creíamos que tenían. Una cosa real. ¿Vale? ¿No? ¿Y entonces? ¡Chale! Simba. Simba. Mi amor, ¿eres de Sonora? No. ¿Por qué tan hermosillo? Mi amor, ¿eres Google? ¿Por qué tienes todo lo que busco? Mi amor, ¿tienes un diccionario? Es que me dejas sin palabras. Mi amor, ¿no te cansas de dar vueltas en mi cabeza? ¿Qué? Comer. Oye, mi amor. ¿Tienes una digestión? Pues qué maravilla cómo ha avanzado la ciencia, ¿no? ¿Los bombones ya hacen digestión? Mi amor, quisiera hacer tu hambre para darte cinco veces al día. Sebastián, ven para acá. Ven. ¿Tú te mojas los tenis? Y te juro, por Dios, que me está viendo, que te voy a zorrajar un poco. ¿Pati, cómo estás? Buenas tardes. Ahorita vamos. Te está diciendo en serio, ¿eh? ¿Y cómo vas con la dieta? No, morra. De nada me sirvieron las quesadillas que me recomendaste para bajar de peso. Eran sentadillas. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!